qué tal cómo están hoy les contamos sobre la tarjeta de 32 mil pesos para jubilados pensionados y aguache recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad el banco nación mantiene habilitado el canal online para solicitar la tarjeta de crédito de hasta 32 mil pesos compatible con las prestaciones de la administración nacional de la seguridad social anses los beneficiarios de anses que apliquen en el listado de requisitos para solicitar la tarjeta del banco nación deberán iniciar la gestión desde la web oficial o por medio de la aplicación bna más desde la web oficial del banco nación ingresar a bna.com.ar seleccionar la opción personas tarjetas crédito hacer clic en solicitar acá tu tarjeta de crédito al instante se ingresará a una nueva ventana donde se deberá completar los datos personales y de contacto vía email ya en el email se dará resultado de la solicitud el costo en concepto de cargos y comisiones de la tarjeta nativa del banco nación tanto visa o mastercard es de 220 pesos con 48 centavos masiva espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo